hola bellas señoras de la moda cómo están bueno hoy les quiero hablar sobre unas excelentes propuestas hermosas de cómo usar prendas de jeans o mezclilla en outfits modernos especialmente para nuestras amigas de 50 y 60 años lo bueno sería que con estos tips se puedan inspirar en looks de señoras influencers de la moda que podemos ver todos y admirar todos los días ya sabemos que las prendas de mezclilla no están prohibidas para ninguna edad no tienen límite de edad que yo personalmente creo que todas los podemos usar y lucir bien es justamente para personas hecho para personas mayores ya que son súper cómodas son prendas que se puede usar en situaciones bastante casuales en la actualidad puedes conseguir prendas de mezclilla en diferentes modelos y colores porque tú eres libre de usar pantalones de jeans en faldas en chaquetas en camisas estaría bueno que puedas tomar nota de todas estas combinaciones y aplicar y aplicarlos para poder crear outfits casuales para tu día a día también sabemos que la mayoría de las mujeres hoy en día preferimos usar prendas de jeans porque tienen las ventajas de que son mucho más duraderas en el tema de telas y también combinan con casi todo lo que usemos especialmente los jeans que son de color azul también se puede combinar con estampados la otra ventaja que tiene la ropa de mezclilla es que es económica y accesible para todas y tiene poco mantenimiento esas son las dos ventajas de cada prenda en un resumen la ropa de mezclilla tiene la ventaja de ser económica y tiene poco mantenimiento y las las prendas de jeans son mucho más duraderas en el tema de telas y son bastante combinables con todas las prendas que queramos usar así que bueno chicas espero que le haya servido la info y que la pongamos en práctica nuestros outfits y no y y y y y Gracias por ver el video.